Astudillo Vamos Bueno, se lo ha escapado, me cago en Dios Venga, venga, tranquilo, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, va, Sergio, llevarte a toda la partida, venga Venga, venga, venga Con otra tumba Hostia, Juanjo Joder, eso no lo hace allí, eh, Víctor Eso no lo hace allí, eh Joder, Juanjo, bien Dos tumbas ya Ya son cuatro ¡Ven, Sergio! ¡Ven! ¡Ven, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Claro! Ese es el tema de cuando venga, tío ¡Qué pena que Sergio no esté para matar una bola ahí! No, si está sin jugar, tiene toque, si es normal, si es normal, lleva mucho tiempo sin jugar Es normal ¡Demasiado! ¡Otra! ¡Ven, Sergio, bien! Ahora se va a poner a José con la bola, yo le conozco aún Ahora se va a poner a Juan porque está viendo que, como éste Claro, no, y claro, como tiene que ser el que solucione la papeleta ¿Por qué? Y... 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 y hasta, y hasta que va ¡Ancho, el ancho va! De hecho yo, de hecho yo, de hecho yo que va el ancho esto de aquí va al ancho, pero vamos pero claro, porque no corre la bola aquí tiras al ancho y la bola no claro, te viene la bola a la mano los dos cantos no valen para nada si, o que se queden muertas que te piquen en algún sitio o lo que sea cuidado, cuidado que se la va a tirar